Hola a todos y todas, ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Estamos aquí en este nuevo video De noticias sobre las mascotas de océano Que llegarán el día de mañana Ya Overloop Bay ya nos ha mostrado cada una de ellas Solamente nos mostró De las 25 mascotas que son 20 mascotas, así que vamos A verlas y comencemos con este video En esta semana pasada Y en esta semana Overloop Bay nos ha mostrado varias mascotas De las cuales les vengo a hablar Y después pasaremos con las mascotas Que faltan o podrían llegar Y las mascotas que ya nos han mostrado Algunas de las mascotas que nos mostraron En estas semanas fueron Una estrella de mar, una foca Un pulpo y Un sea rabbit, el cual es Un conejo de mar, al igual Que la mantarraya Como pueden ver en el barnet Lo pusieron en su perfil oficial De Twitter Y también publicaron un video después Sobre la mascota Donde salía con uno de los desarrolladores Y creadores del juego Como sabrán Este evento se tiene planeado Desde hace mucho tiempo Desde antes de que se lanzara el juego Al igual que el fósil El cual fue cancelado Porque es donde lanzó su actualización Así que Como sabrán Las mascotas anteriores Que se iban a venir Era un ajolote Era un pulpo Una mantarraya O una foca Las cuales tenían diseños diferentes Y los cuales son los siguientes También en esta semana Wonder Wars Studio Nos mostró El interior de la nueva Pet Shop Donde podremos conseguir Estas mascotas También los nuevos Están donde se encontrarán Las cápsulas Y también por ahí Se puede observar Como una mascota sirena La cual posiblemente Sea la nueva mascota mítica También podemos observar Que la medusa Reina Valdrá Robux Al igual que habrá Una mascota tiburón La cual también Costará Robux La cual es la siguiente Como ya les había dicho Wonder Wars Studio Nos mostró 20 mascotas Las cuales vendrán al juego La cual es Un pez piraña La cual se encuentra En el océano En el fondo del mar Que trae una lámpara Arriba En su cabeza La cual salen Buscando a Nemo Si has visto la película También podemos observar Como un tiburón O una ballena cereza La cual es de color rosita También un pez payaso El cual nadie notó Cuando lanzó La actualización De Arcadia Isles Este Una de las paredes De la nueva casa Para poder decorarla Era un pez payaso Aparecen varios Y pues muchos pensaban Que no iba a llegar A esa mascota Pero como Algunos Yo les había dicho Que si llegaría Pues aquí está Aquí está la mascota También podemos observar Como un candrejo ermitaño Un delfín Un candrejo rey Como el de Moana Este pez Que está muy curioso El cual creo que Este pescado es chino Si no me equivoco También podemos observar El pulpo La medusa El conejo De océano El caballito de mar Una nutria El tiburón de robot La estrella de mar La mantarraya Una almeja Ostra Una almorza Una ballena Una foca Y un cocodrilo Como pueden observar Hay una que está tapada La cual posiblemente Es la nueva mascota mítica La cual llegará Al final de esta actualización No sabemos Si la mascota mítica Se va a quedar en el juego Permanentemente Con la isla Y las demás mascotas No nos han dicho nada Pero probablemente Solamente las demás mascotas De las cápsulas Se podrán Quedar en el juego Y las de robots Y la mascota mítica Después desaparezcan Sea una mascota temporal Lo que no sabemos Si la mascota mítica Va a valer robots O va a valer gemas O va a haber otro medio De conseguirla Como les dije Pues aquí van 20 mascotas Más la que está tapada Y contando El loro pirata Ya serían 22 mascotas También en un comentario Yo le comenté A Wonder Wars Studio Que si volverían A agregar el ajolote Ya que no lo habían dicho nada Y me contestaron Que mis deseos Eran órdenes Probablemente Esta mascota Sea la nueva mascota Del pozo Los deseos O sea También agregada A las cápsulas También Otra de las mascotas Que no vimos En estas que mostraron Es una tortuga Las tortugas Representan Muchos océanos Probablemente Sea otra mascota Que añadan Y una mascota Que había ganado De un concurso Hace tiempo Que había hecho Wonder Wars Studio De un Blue Sea Dragon Era un Como un dragón Marino azul En pocas palabras Ganó Esa competencia Así que probablemente También esa puede ser Otra de las mascotas Que se metan Al pozo De los deseos Bueno Si te ha gustado Este video No olvides Darle like Comentar Suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Así me apoyarías Mucho Y así Ayudarías Que las demás personas Sus amistades O conocidos Se informen Sobre esta actualización Así que no olvides De hacer esto Y gracias por Más de los 100 Suscriptores Gracias por su apoyo Y poco a poco Iremos creciendo A esta comunidad También No olvides De seguirme En mi cuenta De Twitter Ya que ahí Estoy muy activo Y estaré compartiendo Las publicaciones De Wonder Wars Studio O teorizando De próximas Actualizaciones Que están a punto De venir Así te podrás Enterar Más pronto De las noticias Bueno Hemos concluido Este video Yo soy Wolfie Y nos vemos En un próximo video Bye Bye